¿Qué tal amigos de Sama Noticias? Se prolonga la agonía para los aspirantes del PRI a la candidatura al gobierno del Estado de Durango, puesto que en el anuncio de la convocatoria, para tal efecto, se dijo que será el 13 de diciembre el plazo cuando inicie el registro de los aspirantes a convertirse en precandidatos. Se espera que solamente sea una persona la que vaya con su documentación a la Comisión de Procesos Internos y sea la única que se registre y sea aclamada en la Convención de Delegados, una pantomima que es la que caracteriza al revolucionario institucional, un teatro guiñol, en este caso orquestado por Mario Fabio Beltrones Rivera, que es el que mueve los hilos desde su oficina de Insurgentes Norte. Esta agonía ha provocado que haya mucha incertidumbre, no se sabe quién es el ungido o ungida. En la foto que aparecieron los cinco aspirantes, que pareciera más una convocatoria de disciplina que de acuerdo, hubo muchas caras largas. Por esto sigue el estira y afloje, no se ponen de acuerdo. Unos ya se declaran ungidos o ungidas y otros dicen que aún no hay nada para nadie. Menuda tarea difícil le corresponde a Mario Fabio Beltrones Rivera esta decisión. Son muchos intereses económicos de poder en juego, así que tiene que garantizarle al presidente de la República si mantiene Durango, ya en el siglo, acercándose al siglo de gobiernos priistas, o bien se lo transfiere a un priista, pero con camisa azul, amarilla y anaranjada, como es José Rosas Aispuro Torres. No se sabe qué va a pasar, la agonía a muchos les afecta, a otros les beneficia para seguir caminando a marchas forzadas, así que esperemos cuál va a ser la definición en donde la incertidumbre se está convirtiendo en pánico al interior del revolucionario institucional. Faltan pocas horas y aquí lo comentaremos en Sama Noticias. Así que nos encontramos la próxima semana.